¡Sale la ventana! Hasta cuando se puede soportar vivir llenos de miedo y terror por culpa de una asesina suelta. Hemos pensado ir a vivir al extranjero. Tus hijos tienen una vida acá. Claudia no va a parar a matar a uno de nosotros o a todos. No te pierdas Al Fondo Hay Sitio Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. Las 2 Tres 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 Tres. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!